Esto es Hardcore XL Les voy a enseñar como potenciar el gran angular Para esto necesitamos cinta Un gran angular Otro gran angular Osea dos gran angular Una vez que tenemos todo listo vamos a probar Una vez que tenemos todo listo vamos a probar Que se puede matar Para que alimentar la mano que quiere aplastarte Babilonia tiene fuerza porque tus heladas Para que darle fuerza que se queme el weekend Para que darle fuerza que se queme el weekend No quiero caminar por calles con nombres de asesinos No más digo que no más No quiero celebrar el libertario De ningún opresor ni represor de mi gente No quiero comprar lo que me llaman No quiero dar bien nada o dale voy a evitar No quiero ir Porque esto que somos sensibles Y las manchas son difíciles de saltar Lo vamos a hacer Como te le dices Es convertir a poco de peso Que se queme el weekend Para que darle fuerza a quien quiere matarte Para que alimentar la mano que quiere aplastarte Babilonia tiene fuerza porque tus heladas Para que darle fuerza que se queme el weekend No quiero aprender de memoria Para que darle fuerza a quien quiere matarte Para que alimentar la mano que quiere aplastarte La Babilonia tiene fuerza porque tus heladas Para que darle fuerza a quien quiere matarte y yo no lo he hecho la gente malvada se va a que más y así el cabrón todo el que nos juega y tiene un campo todavía más alto que vamos a hacer ahora a enfocar bien que no se vea ninguna parte en realidad mira y no falta mucho el lente de coche vamos a despejar el mar hacia el mar el mar el mar el mar el mar el mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!